Música Ellos no le van a entregar esos apartamentos a otras personas que no sean, estas personas que son vulnerables cada vez que lleven esa habitación Un apartamento que siempre hemos soñado, que no es inconstruido para la gente del Banco Azul Para esta persona que vive a la orilla del río, sin embargo el gobierno, escondido, se va a Barahona Hay que inaugurar los apartamentos de San Francisco de Macorí, de San José y de otros pueblos Cuando consideramos que si son de aquí, de San Francisco de Macorí, aquí hay que inaugurarlos Y repartirlos, distribuirlos verdaderamente a la gente que lo necesite Quieren quedarse con ellos Así que llamamos la atención al gobernador, que ya les queda poca cosa que hacer Pero puede, puede llamar, puede vigenciar, puede hablar De que tomen en cuenta a los comunitarios del sector En Barrio Azul, del sector Santa Ana La vil mentira que está diciendo el gobernador de la provincia de Barahona Que él no tiene listado de la persona que tiene, que ha adquirido los apartamentos Es una vil mentira del mismo gobernador Porque como es posible que siendo un representante del Poder Ejecutivo No saben cuáles son los pillos que se quieren quedar con los apartamentos Que nos pertenece a nosotros como comunidad y afectada como el Barrio Azul Y vamos en el fondo allá a la verdad hay puente ahí Sin cama y sin nada Porque el río se la llevó Y para eso se vea que la vean con ustedes Le dan las traves que vamos a ver lo que vamos a hacer con nosotros Este departamento es para nosotros feliz No sé cómo tienen esta comunidad y otras personas que no están aquí Que son personas vulnerables a perder su vida Que viven en áreas no habitables para seres humanos Sin embargo, ayer o antes de ayer Inauguraron un apartamento que le pertenece a estas personas Para personas que tienen su propia casa, que tienen apartamento Eso es penoso, yo espero que de aquí en adelante Este nuevo gobierno que viene No me carten el asunto con estos sinvergüenza bandidos Que han abusado de este país por tantos años Y que haya reglas de consecuencia Para que se dé un ejemplo en este país Porque yo creo que de verdad necesitamos Que se haga justicia con estos bandidos De cuello blanco que se han empoderado de nuestro país O han secuestrado, mira ahora como están repartiéndose Los apartamentos de personas de pocos recursos Como que este es su patrimonio Como que la República Dominicana es del partido PLD Ese relajo se acabó Y confiamos ciegamente en el nuevo gobierno de Luis Abinader Que someta a todos esos sinvergüenza Que han cometido tanta corrupción en este país Empoderándose de todo el país De toda la preferencia De los recursos que el pueblo dominicano Diariamente consume para esta finalidad Para darle apoyo a los necesitados, los envejecientes Aquí no hay ningún respaldo para el pobre Aquí ese grupito del PLD Se empoderó por 20 años Están empoderados Y yo creo que es justo Y que es el momento De que esos bandidos caigan precios Y que estén en lugares donde tienen que estar Que es el momento Que es el momento Y que ese grupo